Cuando se hace mal, se castiga. Cuando se hace bien, se premia. Y le voy a decir por qué nos tienen que premiar. En este año y medio, la primera vez en la historia que el Partido Nacionalista de Lanzarote gobierna en Arrecife. La primera vez en la historia. Y en este año y medio, hemos hecho más trabajo y se lo puedo numerar uno por uno. Alguien hablaba, la compañera Olimpia, cuatro años por un plan general. Nosotros ya tenemos el avance hecho en un año. Hemos hecho el plan especial del charco de San Ginés abandonado en un año. Hemos urbanizado, vamos a urbanizar unas parcelas para que de una vez por todas en Lanzarote puedan entrar las grandes superficies. Y que no sigamos pagando la cesta de la compra más cara. ¿Se acuerdan? ¿Quién no se acuerda? Si todavía está ahí. En el año 2007, el gobierno de Canarias puso un cartel a la entrada de Arrecife que decía, Palacio de Congreso. Y no había ni suelo para construirlo, hombre. Tuvimos que arreglarlo. En un año. Isabel, el primer pleno que hicimos de toma de posesión, bajamos de Libia a toda la gente. El 065. También le hemos dado posibilidades a través de nuestra compañera. Lo que se pagaba en un año se está pagando ahora en 36 meses. Antes se pagaban 60 o 70 euros, ahora pagan 20. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades. Miren, les voy a contar una anécdota. Ayer había un debate. Seis candidatos, entre ellos este que le hablan. Y curiosamente, lo primero que ofrecían todos, incluido el Partido Socialista, era el Plan General de Arrecife. Hay que ser hipócrita. El que tiró abajo el Plan General de Arrecife fue el Partido Socialista. Y nos costó a todos nosotros 200 millones de las antiguas pesetas. Y lo primero que han dicho en el debate, vamos a hacer un nuevo Plan General. Pero lo más curioso es que también toda coalición canaria, el Partido Socialista, vamos a crear empleo. Yo no sé qué llave mágica tienen para hacer eso. Pero cuando entró Paulino Rivera a gobernar, había en el Lanzarote, en Arrecife, que es lo que conozco, 3.000 parados. Hoy hay 8.000 parados en Arrecife. En 3 años. Pero lo que es peor, es que prometió que iba a crear 80.000. Mire, solamente creando el 10%, Arrecife tendría hoy pleno empleo. ¿Dónde están? Quería decirles una anécdota. En Arrecife, o en Lanzarote, hace 8, 9 años, a veces subía un helicóptero, y todos mirábamos para arriba y decían, Dios, ¿dónde habrá llegado una pantera hoy? Y hoy la anécdota es, cuando miramos para arriba y oímos el helicóptero es, ¿qué fiesta hay hoy? ¿La romería? ¿Hay alguna inauguración? ¿Va a inaugurar por cuarta vez la carretera de Taiji? ¿Va a poner la primera piedra del Palacio de Congreso? Todos dicen, ¡ahí viene Paulino Rivero! ¡Ya llegó Paulino Lanzarote! ¡Ya llegó el agua de mayo! Y no les digo el presidente del Cabildo, yo antes de entrar dije, coño, a ver si va a estar ahí, iba a decir, ¿qué haces tú aquí? Porque yo en principio, la verdad que me asusté un poco, porque como ahora los babales, hasta se han perdido por parte de una institución como es el Cabildo de Lanzarote, pues me asusté un poco. Mire, nosotros tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, y termino, no quiero cansarles más, y decirles una cosa, si tenemos la confianza de ustedes, vamos a hacer lo que dijimos antes. Si nos dan la oportunidad, podemos demostrarles que somos capaces, que tenemos ideas, que tenemos desde el PNL, Nueva Canaria, Opción por Lanzarote, equipo, toda esta gente que está aquí, pueden ser ingenieros, abogados, trabajadores, cualquier profesión, empresario, pero lo que yo les digo, y se lo he dicho, a partir del 22 de mayo, son trabajadores, para y por Arrecife, porque queremos, no somos elitistas, pero tenemos dos buenas manos para trabajar. Le digo, vamos a crear empleo, y lo hemos demostrado, hemos hecho un plan E, ahí está casi ejecutado, entramos, un plan de barrio, ejecutado por la, compartida, con la Consejalía de Obras Públicas, que hay que decirlo, porque hay que reconocer, que ha sido un pacto estable, para Arrecife, y hemos creado, los únicos que hemos bajado, más de 500 trabajadores del paro, en Arrecife. Tenemos ideas, tenemos gente, y lo podemos realizar. Y les digo, que tenemos, para aquella gente de Altavista, para Morro Angelito, para Inasoria, y para Argana Alta, se va a hacer. Tenemos ya los planos, se los puede demostrar, como lo demostré ayer, en los medios de comunicación, para hacer, la segunda fase, del plan de barrio, a estos barrios, que también están marginados. Queremos, no por el número de habitantes, queremos que Arrecife, por sus inversiones, sea la tercera capital, de Canarias. Con su apoyo, lo conseguiremos. Con firmeza, Arrecife, en su sitio. Gracias.